Estamos viendo Dolores, 4.400 yenes, estas son de Great Toys, esta es como la versión femenina de los Caballeros del Zodíaco Y este es de Aries, y también tenemos aquí, miren, Avinas, Holy Contract, holy moly, 4.400 yenes ¿Cuál es esta? ¿Qué signo es este? Ah, este es Pisces, ¿no? Afrodita Ah, ya miren, y tiene su máscara y todo, qué loco, nos la podemos llevar, ¿no? Chicos, miren esto, miren esto, mira esto, mira esto, no, Geraldine También, otra, Santia, le podríamos llamar, ¿no? Con una Holy Contract de Great Toys Qué loco, oye, nos lo llevamos chicos, o sea, nos lo llevamos para hacer un unboxing, ¿qué les parece? Están 4.400 Bueno amigos, vamos a comenzar con Geraldine, que como ven, es la versión femenina de Scorpio, si no me equivoco, creo que sí, sí es de Scorpio Y miren, ah, y tienen su marquita de atención, atención, peligro de asfixia, dice aquí Se recomienda no ahorcarse mucho el pescuezo, para que no se asfixie jugando con esta figurita Están bien provocativas estas figuritas, ¿no? Por eso será, me imagino Pero también chicos, atención, dice que esto solamente es un juguete para adúlteros, digo para adultos Y que son mayores de 15 años, está un poquito dañadita la caja, pero tuvimos suerte de que están sin abrir, sin usar Las conseguimos aquí nomás en el Yanguru, al frente de nuestro estudio Ahí le estoy dando un acercamiento, cómo se ve la parte frontal de nuestra figura Y acá dice Geraldine de Environment of Justice Model Action Figure 2021, hecho en China Y aquí está el loguito de la casa de Scorpio ¿Qué se está agarrando aquí? Oh, esta figura es media rara, ¿no? Seguimos aquí con Vinas, dice Vinas de Environment of Justice también Es igual la misma frase, Model Action Figure Y tiene aquí el loguito de la casa de Pisces Con una máscara que se ve muy bien Y la Rosa Escarlata Creo que es, ¿no? La Rosa Escarlata, si era la técnica de Afrodita Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, ¿por qué? Ya no respeta ni la saga de los caballeros del Zodiaco Ya se malean, ¿no? Todo lo que sacan esta gente Adult Collectable Por si acaso, muchachos Esto es una coleccionable para adúlteros Digo, para adultos No es un juguete La última chica que se llama Dolores Se ve muy bien, tiene unos ojos medio moraditos Cabello verde Ah, y este es de la casa de Aries Ahí está el loguito del signo de Aries ¿No? Y bueno, se ve muy bien Tiene el cabello verdecito Y también tiene su máscara Veo que todas las chicas tienen máscara al parecer Y también, pues, tenemos esta Madre mía Bueno, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué les está pareciendo ahí nuestras figuritas? Bueno, chicos, me he puesto mis guantecitos ya listos para comenzar el unboxing Para que por lo menos la gente piense que Sé lo que estoy haciendo Viene con su base Miren, ah, chicos Está bien, viene con su base Con sus efectos Ahí está, bandaya Aprende Tenemos ya a nuestra figura de Geraldine Y la podemos ver que viene con un rostro adicional Acá está la diadema De la armadura de Scorpio Viene con 1, 2, 3, 4, 5 rostros adicionales Y nos vienen con dos máscaras 1, 2, 3, 4 pares de manos adicionales Y una parte del cabello adicional Ahora, les quiero comentar Que esta Geraldine Tiene dos colores de ojos Uno es medio rojizo Y el otro es azul Esta carita me ha parecido curiosa Me da enfermiza Te hace pensar malas cosas Este rostro Al parecer no les alcanzó el oro Para terminar de hacer la armadura completa De Geraldine Porque les quedó toda esta parte adelante Sin armadura Y acá también Las piernas sin armadura Seguramente han entrado En una etapa de austeridad En el santuario Que les ha faltado Oro para terminar las armaduras También la espalda, mira Les ha faltado un poquito Del oro de los incas Hay que mandarle, chicos Oro desde Perú Para que hagan sus armaduras Pobrecita Bueno, estas ya vienen Bueno, estas ya vienen Con la armadura hecha Así que no hay que hacer mucho Son de plástico Las piernas sí son de metal Las piernas sí son de metal Sí Pero lo demás es de plástico De metal Las sombreras de plástico Estamos viendo aquí el cabello Bueno, el cabello Lo normalito Vamos a darle una mirada A las articulaciones No había visto yo Este tipo de articulaciones Seguramente porque estoy Un poquito más acostumbrado A las articulaciones De los caballeros Se mueve bien Yo creo que está Más o menos bien, chicos No sé a ustedes ¿Qué les parece? Para los que seguramente Se estarán preguntando Si se sale esto O se puede sacar La parte del pecho Vamos a ver Si se puede sacar No Por lo menos yo No lo puedo sacar No tiene instrucciones No tiene instrucciones Por si acaso Me ha venido así Y bueno Pues yo creo que solamente Así que es como Es como un pequeño Es como un adorno Al final Porque no se puede sacar Ah, para los Para los chivolos Para los niños ahí Que están entusiasmados Que se les pueda sacar La armadura No, muchachos Es así Así nada más viene ¿Qué les parece? Bueno, ahora le voy a Colocar la diadema Y aquí se lo ponemos Y bueno amigos Aquí ya tenemos A nuestra figurita De Geraldine Con su casco Ya con su diadema Con su casco De Scorpio Está bonita ¿No? Está curiosa Miran esta base Con el signo De Scorpio Aquí Fuera de bromas Me parece que Bandai También debería Ir colocando En todas las armaduras Por lo menos Una base ¿No? Bueno chicos Y aquí tenemos A Venus Con la armadura De Pisces ¿No? De Afrodita Tiene 1, 2, 3, 4 rostros Dos pares de manos Dos máscaras Tres pares de manos O cuatro Cuatro pares de manos Perdón Tiene cuatro pares de manos Dos máscaras Y un cabello adicional Que divertido Es estos rostros Que les ponen ahí Sobre todo este de aquí Este está muy gracioso Con la boquita abierta Y acá viene su casco chicos Está bueno el casco Está bonito Tiene algunos toques Algunos toques De la armadura de Afrodita Los hombros Y nada más ¿Qué más? Ya no tiene armadura No tienes armadura Hombre Se pasaron Esta gente El cabello es azul Las mismas articulaciones No sé chicos ¿A ustedes qué les parece? Esos hojasos Miren Esos hojasos azules Esas miren También vienen con sus bases Con el signo de Pisces Esto me parece muy bien Así es un gol De esta gente Lo han hecho muy bien ahí Y aquí están Miren Aquí están Las rosas blancas Y las rosas rojas También estaban En una bolsita aquí chicos Seguimos amigos con Dolores Que es nuestra tercera figurita Del día de hoy Del signo de Aries Y acá tenemos a Dolores amigos Que tiene su cabello verde Ya tiene su casco puesto De Aries De la armadura de Mu Tiene sus ojos medios morados Tiene 1, 2, 3, 5 5 rostros adicionales También tiene 2 máscaras Una acá arriba Y otra abajo Cabello verde 1, 2, 3 4 pares de manos Una se cayó aquí abajito Pero son 4 pares de manos chicos Bueno no viene con objeto Eso sí Hay que también decirlo Que no viene con ningún objeto No viene para armar el objeto Que ya sería increíble también Que vengan con todo el objeto La verdad es que esta es la que más me ha gustado Debe ser porque tiene El casco más elaborado Y porque esta vez Si les alcanzó Si les alcanzó el oro Para colocarle Una armadura un poquito más completa Así que sí Esta es la que más me ha gustado Me gusta también este mechoncito Que le han hecho aquí atrás Bueno amigos Les quería enseñar la parte de atrás Para que la vean Como es Se ve muy bien A mí me ha gustado En lo particular No sé ustedes chicos Yo creo que esta es la que sí Es la que más me ha gustado Esta figura de Dolores Y cuál ha sido su favorita amigos Déjamelo saber en los comentarios Bueno le he quitado aquí La cabeza de Dolores Porque yo sé que muchos de ustedes Se preguntarán Si sale al final esto ¿No? Y Miren amigos ¡Ay! ¡Sí sale! ¡Sí se sale! Pero no lo podemos mostrar Pero sí se sale Esta partecita de aquí Que está bailando La parte delantera ¡Madre mía! ¡Qué loco! Oye se pasaron De enfermos estos Y aquí está Mis queridos Tomodachi Nuestra figurita De Dolores Con su técnica ¡Ya me te cuidas ahí! Oye se malearon ¡Qué degenerados son estos! Se quedaron Que he estado pensando Estos muchachos Cuando han hecho esta figura Pero bueno chicas Aquí ya se los dejé Ya saben Que es lo que viene En esta figurita Si les hago ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Espero que les haya gustado Este videíto Unboxing De las figuras De Grey Toys De nuestras Santias Las voy a seguir llamando Santias Porque no sé Que otra manera De llamarlas De la línea Holy Contract Tenemos a Geraldine Tenemos a Venus Para finalizar A Dolores Me imagino Que sacarán Más caballeros Chicos No sé si alguien Tiene más información Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Para estar atentos Y ir consiguiendo Las otras figuras Para hacer el unboxing Si a ustedes Les ha gustado Este tipo de contenido Y no se olviden Y no se olviden De suscribirse Al canal El Tío Japán Geek Pasarte por La página Anime Japán Geek Que estoy dejando Abajo en la descripción Dejar su poderoso Like Nos vemos Prontito Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!